Mi respeto al finado, don Pepe Iturriaga, un gran historiador, muy buena persona. Decía que Obregón trajo la palma a la Ciudad de México. No le pareció eso, que haya traído la palma de Sonora a la Ciudad de México. Yo estoy sembrando estos árboles tropicales aquí en el Jardín del Palacio. La vez pasada hablaba yo de que ya existe un flamboyán, que es un árbol tropical. Como existe este mango que está aquí, mango caramelo. Miren, en el Jardín de la Emperatriz, como se le conocía antes a este Jardín del Palacio Nacional. Bueno, estoy sembrando otro flamboyán, porque es bellísima, es una flor roja. Y este, que es un maculí. Este es una flor lila, morada, bellísima. También, son árboles, flor. Y este, que es el más bello de todos, según mi parecer. Este es Guayacán. Este da una flor amarilla, 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 encendida. Este árbol se da en el trópico, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz. En Veracruz hay un dicho, cuando alguien no cumple con un compromiso. Dicen, si se rajó San Sebastián, que era de Guayacán, ¿por qué no me voy a rajar yo? Porque es una madera también, muy dura. Pero son árboles, flor, los tres. Y voy a sembrar otra ceiba. Ya tengo sembrada dos. Voy a sembrar una más. Y ya tengo sembrada dos palmas reales. A ver qué pasa. Este tarda, es más chiqueado. Tarda como 15 años, para empezar a dar flor. Este. De 12 a 15 años. Se hace árbol grande, grande, grande. Este es lo mismo. Incluso creo que, hasta de la misma especie. Especie, nada más que, este, con otras características. Este, no es tan rogado, este se da más, este árbol. También, muy grande. 12, 15 años. Y lo mismo, este, 10, 15, 20 años. Yo no voy a tardar mucho acá. Este, espero nada más. Que ya estén grandes. Antes de que yo le diga adiós a este mundo. Si no, quedan para las nuevas generaciones. Un saludo.